El Minenario Egipto es un país arqueológico y monumental realmente sugestivo, grandioso y único. En este video he recogido trabajos que nos adentran en este magnífico patrimonio, atendiendo a la diversidad de monumentos y hallazgos, teniendo en cuenta los templos, las tumbas, las grandes necrópolis, la tipología de materiales y objetos, así como una aproximación a los descubrimientos que progresivamente se van realizando y el complejo trabajo que implica su estudio y preservación. El objetivo de este video es permitir el acercamiento a los sitios arqueológicos de Egipto, conociendo la aventura implica algunos descubrimientos y sobre todo adentrarse en lugares que nos permiten reconstruir la historia del antiguo Egipto y la vida en el mundo de los faraones. Número 1 Colosos de Memnon Las dos estatuas gemelas muestran a Amenhotep III en posición sedente. Sus manos reposan en las rodillas y su mirada se dirige hacia el este, en dirección al río Nilo y al sol naciente. Dos figuras de menor tamaño, situadas junto al trono, representan a su esposa Ti y a su madre Mutemuya. Los paneles laterales muestran una alegoría en bajo relieve del dios de la inundación anual, Hapi. Las estatuas están esculpidas en grandes bloques de cuercita, traídas especialmente desde Giza y de la cartera central de Gebel en Silcilla, al norte de Azuán. Incluyendo las bases de piedra sobre las que se sustenta, las estatuas tienen una altura total de 18 metros. Número 2 Deir el Medina A la entrada del Valle de las Reinas y cerca de los Reyes, se encuentran los restos del que fuera el más propenso poblado de obreros y artesanos del Antiguo Egipto. Durante mucho tiempo sufrió saqueos debido al expolio de las Antigüedades, ya que era un sitio muy conocido por la abundancia, belleza y riqueza de los objetos que se encontraban en sus cercanías. Sin embargo, aún se conservan muchas evidencias arqueológicas, tumbas, casas, ajuares, que hacen de este lugar el poblado del Antiguo Egipto mejor conocido. Se fundó con dimensiones reducidas, 40 casas rodeadas por una muralla, pero nunca dejó de crecer, alcanzando su máximo esplendor en tiempos de Seti I y Ramsés II. Con 50 casas en el interior del recinto amurallado y 70 fuera de él, fue abandonado en tiempos de Esméndez I alrededor de 1170 a.C. Un segundo renacimiento se produjo con la dinastía Plotlemáica, pero no llegó a la prosperidad anterior y pronto fue de nuevo abandonado. Número 3 Edfu Es una ciudad egipcia situada en la ribera occidental del río Nilo, en un amplio valle, lugar óptimo para el asentamiento humano por quedar a salvo de las anuales inundaciones del Nilo. Tiene cerca de 50.000 habitantes y está situado a unos 90 kilómetros al sur de Luxor. Delante del santuario hay una antesala y al este una sala de sacrificios, dando paso a la Plaza de la Pureza, donde se revestía a las estatuas y se recibían los amuletos. Al oeste, otra antesala estaba dedicada a Min. La siguiente habitación en dirección a la salida era la de las ofrendas y seguía la sala y póstila interior, con dos grandes columnas. Dos salas adjuntas servían como paso interior hacia el templo y para almacenar los tesoros las cámaras adyacentes. En el oeste, eran para las abluciones y los aceites sagrados, y la cámara sagrada del Nilo, donde se purificaba el agua del Nilo metro exterior. Una sala y póstila de 18 columnas se añadió al sur, así como una puerta en 57 años antes de Cristo, quedando el templo concluido. Si bien el templo está completo, las dependencias anexas como el lago sagrado, cocinas, almacenes, oficinas, el lugar de los halcones y las otras dependencias fueron absorbidas por la ciudad. Número 4. Esna. Solo se ha conservado completa la sala y póstila, comenzada bajo Tiberio, continuada por Claudio y Vespasiano, con decoración de época de Domiciano, Trajano y Adriano. 24 columnas de más de 13 metros de altura, con bellos capitales compuestos, soportan las grandes losas del techo arquitrabado. Los bajos relieves contienen escenas de los dioses, de la casa del faraón, textos con himnos a Hanun, un calendario de fiestas, escenas astronómicas y signos zodiacales. Número 5. Karnak. La sala y póstila de Karnak es una de las partes más singulares del conjunto religioso. Con 23 metros de altura, es un espacio arquitectónico cuya cubierta está sustentada por 134 gigantescas columnas, que son más altas en las dos filas centrales, conformando un gran pasillo cuya disposición posibilita iluminar desde el eje de la sala. Como material se utilizó la piedra, tallada en bloques que conforman los tambores de las columnas. Estas sustentaban envases y terminaban en gigantescos capiteles, papiriformes y campaniformes, sobre los cuales se apostaban enormes dinteles que sostenían una cubierta adintelada. Los fustes de tan colosales columnas se encontraban decoradas con relieves policromos, encargados de complementar la grandiosidad del lugar sagrado. Número 6. Templo del Com-Hombo. Algunas adiciones se hicieron más tarde durante el periodo romano. El edificio es único porque su diseño doble significaba que había cortes, salones, santuarios y habitaciones duplicadas para dos conjuntos de dioses. Los textos y relieves en el templo se refieren a liturgias de culto que fueron similares a las de ese periodo de tiempo. El templo mismo tenía una teología específica. Los personajes invocaron a los dioses de Com-Hombo y su leyenda. Gran parte del templo ha sido destruido por el Nilo, terremotos y constructores posteriores que utilizaron sus piedras para otros proyectos. Algunos de los relieves del interior fueron desfigurados por coptos que alguna vez utilizaron el templo como iglesia. Algunas de las 300 momias de cocodrilos descubiertas en las cercanías se exhiben en el Museo del Cocodrilo. Número 7. El Templo de Luxor. El Templo de Luxor, situado en el corazón de la antigua Tebas, fue construido esencialmente bajo las dinastías XVIII y XIX egipcias. En época romana, el templo fue parcialmente transformado en campo militar. El edificio, uno de los mejores conservados del nuevo imperio egipcio, aún mantiene numerosas estructuras. Además del gran pilono, el visitante puede también atravesar dos grandes peristilos y la columna monumental que enlaza estos dos patios. El santuario propiamente dicho, residencia del Amón de Opet, al igual que las salas que conservan una gran parte de sus baldosas. Número 8. Ramesseum. Es el nombre dado al templo funerario ordenado erigir por Ramsés II y situado en la necrópolis de Tebas, en la ribera occidental del río Nilo, frente a la ciudad de Luxor, junto al pequeño templo dedicado a su madre tuya. Desgraciadamente, la piedra caliza, semejante a la de los templos Abu Simbel, que se usó para el templo de millón de años, no era la más adecuada para construir en Tebas, debido a la humedad por su situación junto al Nilo, cuyas inundaciones anuales fueron minando sus cimientos. La negligencia y la llegada de nuevas religiones también la afectaron. Fue convertido en iglesia cristiana. Número 9. Amarma. Tanto el recinto norte como el recinto sur alvejaban distintas funciones. El primero tenía un carácter artesanal, que además contenía un edificio, sin embargo, el segundo era destinado a prácticas ceremoniales y religiosas. Este sector sur comprende un área de 12 por 220 metros. Por el pilono sur, accedemos a lo que conocemos como pabellón sur, con planta rectangular que alberga tres puertas y escaleras externas. Estaban compuestos de dos patios laterales y habitaciones centrales. Tras este primer edificio, encontramos la plataforma central, cuyo acceso era mediante rampas situadas tanto al norte como al sur. En dicha plataforma se levantó un edificio amurallado, compuesto por varias habitaciones y un vestíbulo de columnas de reducida anchura. Al norte, la llamada capilla sur, que a pesar de su deterioro, se ha averiguado su plano y la caliza y arenisca usadas en su construcción. Todo este edificio fue decorado con una serie de relieves en colores relucientes. El sector norte de este conjunto tiene unas medidas de unos 88 por 220 metros. No se encuentran en un estado muy notable, dado que sobre sus ruinas se estableció un campamento romano. A pesar de ello, podemos intuir que se trataba de un desplazamiento de gran importancia de Com el Nana. Además, también aparece otro edificio denominado Capilla Norte, que coincide con el pilono norte de la muralla oeste. En el noroeste de la muralla se encuentra lo que parece una panadería y cervecería, y también estancias para las labores artesanales propias de un templo cuyo interior está lleno de hornos probablemente dedicados a la elaboración de cerámica. Gracias por ver el video.